apuestan a lo peor de este sector podrido del periodismo, ya ves que Lourdes Mendoza hace unos minutos soltaba un tuit diciendo que estaba en el hospital el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues aquí estamos viendo imágenes en vivo y en directo desde Tulum, con un presidente Andrés Manuel López Obrador sonriente caminando, flanqueado por su esposa Beatriz Gutiérrez Müller y la gobernadora de Quintana Roo, con invitados especiales como el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, tengo entendido que ya está el ingeniero Carlos Slim y vemos precisamente a estos invitados especiales, aquí está saludando directamente a Ken Salazar, ahí veíamos las imágenes en vivo y en directo que pues desmienten las voladas de personajes como la señora Lourdes Mendoza. Mi querido Ricardo, perdón por interrumpirte, pero consideré que era importante para esta audiencia diferente e inteligente que nuevamente nos confirmemos del lado correcto de la historia y no seguir apostándole a las voladas de esos personajes. No hay rigor periodístico, no lo hay para nada, estos personajes se dan cuenta uno una vez más de la sevicia, de la falta de ética y precisamente por eso digo que el presidente López Obrador está sentando un precedente en la historia, ha exhibido a estos personajes de la derecha que se valen de todas las argucias, de las más viles patrañas para lograr audiencia. ¿Por qué? Pues porque la gente ya sabe que mal informan, la gente ya sabe que son comprados, la gente ya sabe que reciben dinero por decir esto o aquello y aquí vemos al presidente López Obrador, yo no soy un especialista en medicina, pero lo veo sonriendo, lo veo radiante, lo veo muy sano. Entonces esto vuelve, vuelve a desmentir a esta señora, ella tiene unas fuentes que debería de revisar porque le están timando, le están engañando y ella se deja arrastrar por este tipo de debilezas. Definitivamente ese periodismo, entre comillas, está yéndose por la alcantarilla, si no es porque ella está navegando ahí en las procelosas aguas pútridas de las alcantarillas. Bueno, quiero decir que entre los invitados especiales veíamos a Alfonso Romo en las imágenes, quien en algún momento fue jefe de la oficina de la Presidencia de la República, al presidente del Consejo Coordinador Empresarial Francisco Cervantes, Carlos Slim de Grupo Carso, Daniel Chávez de Grupo Vidanta, y bueno, pues está llevándose a cabo en estos momentos la ceremonia oficial con la presencia del secretario, del general secretario de la Defensa Nacional, del secretario de Marina, de diferentes gobernadores y miembros del gabinete. Y ya le decía, acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Mío, le vemos al gobernador de Chiapas, junto a la gobernadora de Quintana Roo, al secretario de Marina. También acompañan al presidente Andrés Manuel López Obrador, si la vista no me falla, el gobernador de Puebla, y muchos otros que forman parte de la mesa de Presidium, vemos a Salomón Jara, a la canciller Bárcena, vemos a la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, al gobernador de Veracruz, le confirmo, ahí está el gobernador de Puebla, también veíamos al gobernador Merino de Tabasco. Así que, una fiesta al director del INAH, ahí atrás, al doctor Prieto. Así que, mi querido Ricardo, todo está puesto para una gran celebración, una gran fiesta, a cinco años de la llegada a la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, y pues con un regalo importante, un buen pastel para celebrar, que es la inauguración del aeropuerto de Tulum. ¿Con qué cierras, Ricardo? Y obviamente, al final de tu comentario, también tus redes sociales, querido maestro. Claro que sí, Vicente, público memorioso. Pues estamos viendo una fiesta, una celebración a cinco años de que asumió las bridas de este país el presidente López Obrador, después de una larga, una enorme batalla, cruenta batalla, justamente con estos personajes de la oposición, que se encargaron de dinamitar los puentes por donde ellos creían que iba a pasar el presidente López Obrador, en ese entonces, en un lejano 2018 ya, que pues les gana, les gana democráticamente. Yo diría que es la segunda elección democrática que se gana en este país. La otra, con ayuda, desde luego, del PRI, de Ernesto Zedillo, que lleva al inepto Vicente Fox a la presidencia de la República, que mal encabezó, y ahora esta presidencia que va a quedar en los anales de la historia. Un presidente López Obrador que deja su nombre inscrito ya al lado de Benito Juárez, al lado de Francisco I. Madero, y de grandes, grandes personalidades en la historia. Pero el presidente López Obrador ahí está celebrando con miembros de su gabinete, pero también con otros representantes destacados de la Cuarta Transformación. Y bueno, pues no hay, no se comprueba esta noticia terrible que, o esta fake news que dio Lourdes Mendoza. Nos alegramos sobradamente y bueno, pues nos alegramos también de que sigan exhibiéndose. Y hablando de exhibidas importantes, síganme por favor en mis redes sociales para que sigamos exhibiendo a la corrupción, donde sea que la encontremos, y desafortunadamente para ellos la encontramos mucho en la derecha. Síganme en X o Twitter, arroba Sevilla Crítico, en Facebook Ricardo Sevilla, así nada más. En Paralelo 24, en los datos duros, hoy tenemos informativo en punto de las ocho y media. Y por supuesto, aquí en La Familia Sin Censura, donde somos orgullosamente miembros y por mi parte estamos de fiesta. Estamos al pendiente de la información, querido Vicente. Te mando un abrazo, el maestro Ricardo Sevilla hablando con nosotros sin censura. Gracias maestro.